Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video en Semana Noticias. Hoy, con una imagen realmente triste y desgarradora, que ahora se está convirtiendo en un escenario común en las carreteras de Cundinamarca. Varios conductores se han encontrado con estas señales de tránsito, ubicadas en vías como la que conduce de Zipaquirá por la carretera Pacho-La Palma. Allí, las fotos hablan por sí mismas. No lo abandones es una campaña de la gobernación de Cundinamarca, la cual está apalancada en cifras realmente escandalosas. En medio de la pandemia del coronavirus, las personas han decidido abandonar, en medio de la calle o en las carreteras, a más de 12.430 gatos, perros y otros animales de compañía. Lo peor es que gran cantidad de estos animales no pudieron sobrevivir, ya que murieron aplastados en estas mismas vías por parte de vehículos que no pudieron esquivarlos. El gobernador Nicolás García aclaró que abandonar a un animal no solamente es éticamente reprochable, sino también es un delito. Nosotros queremos recordar que el abandono también es una forma de maltrato y por eso invitamos a los alcaldes y comandantes de policía de los 116 municipios de Cundinamarca para que seamos más estrictos en las medidas y en los controles para prevenir el abandono y el maltrato en sí de todos los animales que tenemos en nuestro departamento. El gobernador recordó que existen vías de ayuda pública para no tener que abandonar a los animalitos o en dado caso denunciar a quien lo haga. Desde el Instituto Departamental para el Cuidado, el Bienestar y la Protección de los Animales estaremos a disposición permanentemente para acompañar cada uno de los procesos en los municipios que hagan de Cundinamarca un departamento cada vez más cuidador de nuestros animales. Las mascotas han sufrido toda clase de crisis en medio de la pandemia del coronavirus. Ansiedad, abandono y también encierro incluso en balcones como se ha visto en muchos videos de internet. ¿Y usted qué opina? ¿Abandonaría a su mascota en medio de la pandemia? Cuéntenos en la caja de comentarios. Soy Fabián Yañez, reportero, y esto es Semana Noticias.